Hace muchos años, una persona de buen corazón tuvo un gran sueño. Ese sueño era crear un hospital para atender a niños con enfermedades respiratorias y vulnerables que pudieran mejorar su salud, crecer, jugar e ir al colegio, que fueran niños felices. En esta Navidad, en que recordamos el nacimiento del niño Jesús, hemos transformado nuestro hospital en un gran Belén, en donde muchos niños han renacido a la vida. Nuestro Belén está formado por muchos José, que reparan cada día un lugar agradable donde pasar la jornada. Personas que otorgan bienestar y compromiso con este Belén, enseñándole a los niños nuevas formas de crecer, respirar y conocer el mundo. Personas que mantienen el bienestar integral de los niños, sus ropas, presentación personal y salud, entregando un cuidado constante, compartiendo sus vidas día y noche. Hay personas que diagnostican y proponen formas de actuar, para que cada niño crezca sanamente y fortaleciendo sus habilidades al máximo. Silenciosamente, hay personas que cuidan que este Belén se mantenga activo, en armonía y dinamismo. Hay pastores que ofrecen amor y cariño a través de la alimentación cotidiana. También hay pastores que acompañan, dan ofrendas para el cuidado y confort cotidiano. Están los Reyes Magos, que con su sabiduría y conocimiento, organizan y guían el camino para otorgar el mejor cuidado a los niños. En el Hospital Josefina Martínez, todos somos importantes para construir nuestro Belén y les deseamos una Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. ¡Feliz Navidad!